Música Madre, ahora sí que don... ¿Dónde fue que yo metí la libreta o el abastecimiento mía? Yo me acuerdo que yo la traje ayer de la bodega. ¿Y ya buscó un poco de este refrigerador? ¿Tengo de qué? Del refrigerador. Ah, no. No, no, no he buscado. Espéreme aquí, bienvenido, que ahora vengo, que voy a buscar dentro del... ¿Cómo qué? Dentro del refrigerador. Mío, que se piensa que yo soy loco, yo estoy mal de la cabeza. Como yo voy a meter la libreta o abastecimiento mía dentro del refrigerador. Panfi, cuando algo se te pierde en la casa y no aparecen los lugares normales, hay que buscarlo en los lugares más insólitos. En el botiquín, en el freezer, en el microwave, en el microwave las cosas que se meten a veces. Ay, sí, 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 ahora mismo voy a buscar dentro del microwave. Mira, bienvenido, para yo buscar algo dentro del microwave tengo que ir a una tienda y revisar los microwave de la tienda, porque yo no tengo microwave, ¿eh? No me atormentes más que estoy buscando, chico. Pero es que eso sucede, es que estamos viviendo una vida muy agitada. El otro día yo iba a hacer unas croqueticas en el microwave y metí los rolos. ¿Cómo los rolos? Sí, los rolos de mima. Me ha formado un escándalo que por poco Raico le va para arriba. ¿Raico? ¿Quién es Raico? Mi sachicha. Pero sigue pensando, Panfi, que yo sé lo que es venir de la bodega atormentado con el javerío ese culo viene, la java de la rola, la java de los frijoles, el pomo aceite, la java de papa. ¿Cómo la java de la papa? ¿Qué java de papa? Bienvenido, déjeme decirle una cosa, que yo decidí que más nunca voy a comprar papa, ¿oyó? ¿Cómo? ¿A usted qué le encanta tanto? No la voy a comprar más porque me está haciendo daño para la córnea. Pero usted no puede estar diciendo eso, Panfi, si la papa es un tubérculo con muchas propiedades, muy saludable. Muy saludable, jajaja, sí, 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 sobre todo saludable. ¿Qué es la papa va a ser saludable si hace dos días lo que se formó en la cola fue que echara un spray? ¿Las autoridades? No, 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 la vieja domitila que sacó un spray de eso de los mates regando, diciendo, no, que yo soy la primera en comprar, mira, todavía tengo los ojos enrojecidos. Ay, Panfi, usted llega a cosas. Mire, quiero decirle que el pescado es una fuente de vitamina A y D. También contiene fósforos y ácidos grasos, más conocidos como omega-3, que evitan el envejecimiento cerebral. Ajá. Panfi, lo quiero decirle que el pescado... El pescado está perdido, bienvenido, ¿eh? Yo, usted sabe la cantidad de tiempo que yo no veo un pescado. La última vez que yo vi un pescado fue en un documental de multivisión. Era un hombre ahí, metido en un río, pescando ahí, el tipo ahí, esperando para cogerlo con la mano y el tipo. Y la cámara metía en el río, ya estaba nervioso, ya, mira, cinco horas, tipo, para pescar ese pescado. Yo ahí, mira, yo sudando, hasta que el hombre a las cinco horas cogió el pescado. ¿Ah, sí? Y yo dije, no, ahora sí, aceite de oliva y a freír una fogata y a freír pescado. ¿Tú sabes lo que hizo el hombre? Sí. Lo abrazó, le dio un beso y lo soltó. Mira, muchacho, me empezó a ver una cosa. Bueno, cambié de canal y todo, me puse a ver el patinaje sobre hielo hasta le revertí. Pau, porque ese señor era un ecologista. No, ese señor lo que es tronco. Bueno, 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 Pau. Ya yo le di mi consejo, ahora usted hace lo que quiera. ¿Qué más quisiera yo? Y cuando le digo yo, estoy hablando en nombre de muchos vecinos. ¿Qué más quisiéramos? Que tener un poco de pescado en nuestra dieta. Es verdad, es verdad que está un poco difícil, lo reconozco. No, no, difícil no, porque el problema es que tú le puedes decir a un ingeniero que se convierta en tancista y eso puede ocurrir. O le puedes decir a un cirujano que se convierta en guía de turismo y eso puede ocurrir, pero pescado no puede ser cualquiera, ¿eh? Para hacer pescado hay que nacer. Tú puedes hablar con un pollo y decirle que hace falta que sea pescado, que el pollo hace su mayor esfuerzo, pero no va a ser lo mismo, vivo, no va a ser lo mismo. Yo he comprado pollo por pescado y he llegado a la casa y me he puesto a escamarlo. ¿Y te das cuenta que no, chico? Tienes razón, tienes razón, Panfi. Además, estaremos hablando de un pollo traumatizado, un pollo con doble personalidad. Así mismo es. Pero bueno, bueno, bienvenido, no vamos a seguir hablando de lo que pica el pollo, ¿eh? Déjeme seguir en lo mío, que yo estaba... Estaba que... Ay, Dios mío, ¿qué estaba haciendo yo? Buscando la libreta, Panfi. ¿Ve que tengo razón? Le hace falta un poco de pescado. Es verdad que sí, que estaba buscando la libreta, que estaba... ¿Usted cree, bienvenido, de verdad, que necesito fortalecer la memoria? Claro. Pues usted tiene razón. Tiene razón. Si necesito pescado, voy a buscarlo. Así se habla. Así se habla, ¿eh? Voy a hacer como dice Mahoma de la montaña. Si el pescado no viene a mí, yo iré al pescado. ¿Y a dónde piensas ahí, Panfi? A... Ay, qué sé yo, bienvenido. Yo no sé dónde hay pescado. Ahora tengo que pensar bien por dónde buscarle un pescado. Ay, a ver si cada pregunta. Ay, a ver si el cuento es otra historia, otra historia. Cuando desiste se trata, no hay discusión, en Cuba nadie resiste la tentación. De una fiesta, un veronio, oye, una cola, un consultorio, burlarse de lo que pasó. Reírse del que se largó, pero vivir del cuento que hace reír, no es cosa fácil, tener que divertir. Y en ese intento, vivir del cuento, serán lo que soñamos para juntos compartir. Vivir del cuento... Bueno, este es una señora que viene a una funeraria y empieza a llorar. Vivir del cuento... Eh, eh, ahora somos los cuentos de este momento. En ese intento, ya tengo otro equipo de la gente que entra en un momento. Y en ese momento... Puedo poner los mandados de este mes, ahora yo no me acuerdo. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, se me ha dado la hora el hilo de pescar este, cosa más grande. ¡Ay, Dios mío! Dios mío, te traigo la última. ¡Tremenda notición! ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, señores? Óyeme, pero vienen, tiene que ser algo grande porque ustedes vienen con un alboroto. ¡No lo vas a creer! ¿Qué pasó? Dios mío, ¿y eso? ¿Esto qué es, chequera? Una vara de pescado, ¿tú nunca has visto una vara de pescado? ¿No me vas a decir que tú no sabes lo que es esto? Claro que sé lo que es eso, papi, pero ¿de a cuándo Cato eres pescador? Desde hoy mismo soy pescador, ya me cansé de esperar. ¿De esperar qué? De esperar a que venga el pescado a la carnicería. ¡Eso es, panfilepifanio! No podemos seguir esperando que nos pongan las cosas en las palmas de la mano. Estamos muy mal acostumbrados. Pero, viejo, tú estás loco. Oye, viejo, nada, voy a pescar y ya, ¿qué pasa? ¡Hombre, como ustedes son los que hacen falta, que no se admilanan ante las dificultades y están dispuestos a coger el toro por los cuernos! Eh, exacto, eh, 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 espera un momento que viene, Facundo. Eh, yo lo que voy es a pescar, ¿eh? En ningún momento yo he hablado de coger ningún toro, ni ninguna vaca, ni nada de eso, que yo, mire, yo ese animal, si ese animal nunca ha querido venir a mí, yo no tengo por qué ir a ese animal, ¿lo oíos? No, no, es un decir. Bueno, es un decir lo que sea. Pero bueno, señores, díganme la noticia que vinieron ustedes, que me tienen locos. ¡Banfix, va que tú no me adivinas quién se despertó! ¿Quién se despertó? Díselo, que no lo va a adivinar, díselo. Bueno, chiquera, a esta hora ya a mediodía se tiene que haber despertado a todo el mundo. ¿Quién sabe quién va a estar durmiendo? Menos Sarmiento y Aguaje, que esa gente trabajan de madrugada. Bueno, ¿quién se despertó? Te voy a dar una pista. Era alguien que estaba dormido. Era alguien que... Bueno, tiene lógica, no, pibos, me vas a ver loco. Por supuesto que si me estás diciendo, adivina quién se despertó, que era alguien que estaba dormido, me vas a ver loco. Pero dormido hace mucho tiempo, años. Hace mucho, mucho tiempo. Muchos años. ¿Años? No, no lo puedo creer. Ay, Dios mío. El viejo Ruperto se despertó. ¡Correcto! Ay, mi padre, loco, que eso es un milagro, caballero. Pero si los médicos ya no contaban con él. Ah, pues mira, se despertó esta mañana, Farandre. Está dando vueltas por el barrio y eso. Se despertó como si nada hubiese pasado. Claro, que tú veas. Dios mío, veintipico de años dormido, veintipico de años en cama. Bueno, en cama y en coma. Bueno, veintiocho años exactamente. Lo recuerdo porque fue en el año 86, cuando Industriales le ganó el campeonato a Beguero. Actualmente Pena de Río. Sí, 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 eso fue en el latino, en el latino. Por eso fue que vine, Panfi, para buscarte y pide a verlo, ¿vale? Ah, sí, 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 vamos a verlo, vamos. Ah, no, no, porque es que, es que, ay, Dios mío, ahora no puedo ir porque viene bienvenido, me dijo bienvenido que venía para acá ahora a traerme unos anzuelos y unos nylon de su nojo, habillo. Eh, vayan ustedes adelante que enseguida yo voy para allá. Dale, va, ¿por qué no? Te lo decimos que después usted va, que debe estar loco por verlo. Sí, 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 sí. Chequera, chequera. Y mira, ¿y tú qué querías que lo desconectaran, eh? Se lo voy a decir, en algún día se lo voy a decir a Ruperto, para que lo sepa, ¿eh? Ay, Dios mío, qué alegría, para que tú veas que lo que está para uno no hay quien se lo quite. Mira, ¿quién le iba a decir a Ruperto que iba a volver a la vida, a la vida normal? Bueno, ¿esta será la vida normal? Pero la gente me dice, bienvenido, que llegue rápido. ¿Y el barrio está borotado con eso de Ruperto? Pero, ¿cómo no va a estar borotado? Bienvenido, si hasta yo tengo una clase de alegría. Oye, 28 años en cama, bueno, en cama y en coma. Oye, no es fácil, nuestro amigo Ruperto. Nuestro amigo Ruperto, oye, 28 años en coma y despertarse así como si nada. Oye, eso tiene que ser cosa de mi gente, yo voy a averiguarlo. Oye, tu gente, tu gente, bienvenido, no empieces a estar metiendo ahora los extraterrestres, ¿eh? Ruperto se despertó porque se despertó, porque además es una gente saludable y ya, está bueno ya. Yo estoy loco por ir a verlo. ¿Sí, no lo he visto? Sí, no, no, no lo he visto, no lo he visto. Pero que no quiero molestar, quiero esperar a que pasen unos días, no quiero llegar a la casa. Oye, son 28 años durmiendo, posiblemente esté 6 o 7 días desayunando. Ay, claro, que usted tiene que dar cosas. Pero bueno, volviendo al tema, mire, aquí ya le traje todo lo que encontré en la casa. Lo único que falta es la carnada y a pescar. Sí, 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 ¿cómo la carnada? Claro, Paufi. Es verdad que sí, la carnada, no había pensado en lo más importante que es la carnada. Bueno, 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 la carnada es lo de menos, la carnada es lo de menos, porque eso con unos pedacitos de pan. Me lo echamos ahí, me lo echamos ahí. Pues la risa, bienvenido, pues la risota tuya. ¿Cómo que, Paufi, tiene que poner algo más sólido, un pedacito de calamar, un pedacito de pescado? Un pedacito de calamar, un pedacito de pescado, no me digas bienvenido. ¿Tú te piensas que si yo tuviera un pescado en esta casa, voy a salir para la calle a pescar? Es una contradicción, ¿cómo yo voy a ponerle un pescado para pescar? Yo voy a pescar, voy a pescar, si lo que quiero es pescado, lo voy a poner en la carnada el pescado también, pero ¿cómo es eso? Eso es un ciclo infinito. Imagínate, ¿a quién le va a poner de carnada? ¿Qué le voy a poner de carnada? Vamos a pensar, vamos a ser realistas, a ver, mira. No se le puede, bienvenido, poner, no sé, de carnada una croquetica prodal. ¿Piensas? Sí, porque pescado es bobo y lo va a lograr en usted engañar. Sí. Momentico, momentico, que nosotros somos seres humanos y tenemos el cerebro mucho más desarrollado que los pescados. Y también le metemos la croquetica prodal. ¿Qué te pasa a ti, eh? Bueno, excepto, chequera, que se la come sin freír. Paufi, mire, el otro día en el acuario un entrenador le dio una croquetica a un delfín y el pobre animalito estuvo diez días sin querer saltar. ¿Ah, sí? Bueno, por aquí, ¿cómo está la cosa? ¿Qué tal, Chacón? ¿Qué, Chacón? Siéntate, siéntate. Oye, ¿se enteraron lo de Ruperto? Nos enteramos. Óyeme, qué clase de alegría me da. Bueno, me imagino que ya estés nervioso porque ha regresado nuevamente mi pareja. Ampe, yo no sabía que Ruperto y usted eran parejas. No, bienvenido, y me dominó. Bueno, éramos usted y yo, pero porque Ruperto estuvo 28 años en coma, pero mi pareja oficial es Ruperto. Oye, María, voy a tener que volver con Procopito. No, no, y que te cuentes que gracias a Ruperto era que este viejo ganaba algunos partidos. Ni gracias, Ruperto, ni que gracias, Ruperto. ¿Quién te dio a ti? Que Ruperto y yo los dos somos buenísimos y siempre te caímos a palo. ¿Qué te pasa a ti? Ven acá, ¿te vas a meter a pescador? ¿Y esto? Sí, me voy a ir a pescar. ¿Por qué? ¿Algún problema? No, porque te digo, yo pienso que ya tú no tengas salud por eso. Mira, es mejor que vayas a Tercer y Setenta, que sacaron unos paquetes de filetes de pescado limpio, fresco, buenísimo. ¿Qué tú estás queriendo decir, Chacón? ¿Qué tú piensas? ¿Que yo voy a ir a pescar porque necesito los pescados esos para comérmelo aquí en la casa? Pues estás muy equivocado que lo mío es pesca deportiva. Yo lo hago por entretenimiento. Yo cojo los peses esos, le doy un beso, un abrazo y los vuelvo a soltar en el mar. ¿Qué te parece? Pero Panfi no hará para reforzar su dieta. Pero no, mire, si usted quiere, yo lo acompaño y así le doy unas lecciones. Ah, porque ahora usted también es pescador. Bueno, usted sabe que a mí no me gusta presumir, pero yo le sé un mundo a la pescaría. ¡Ay, qué bueno! Panfi, para que le enseñe, porque usted está aprendiendo a la pescaría. ¡Ay! Mire, Chacón, le voy a decir una cosa. Usted le sabe un mundo a la pescaría, pero yo le sé prácticamente una galaxia. ¿Qué le parece? ¿Sí? No, no lo sabía. Ven acá y... ¿Y qué carnada usted usa? ¿Carnada? Bueno... Dígale, dígale, dígale. Dígale la carnada que usted pensaba ponerle... Bueno, eso depende. Eso depende, Chacón. Usted sabe, bueno, usted y yo que le sabemos a esto de la pesquería, depende de la marea. La luna, usted sabe que es la que hace, provoca la marea. La pleamar, la bajamar, ¿tú sabe? Entonces, eso... Ahora, donde voy a ir a pescar hoy, tengo pensado utilizar camarones. ¿Camarones? ¿Camarones? No, y rebozados. No, 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 no. Voy a pensar que tampoco es... Porque tampoco es hacer sufrir al animalito, ¿eh? Tú lo vas a pescar, bueno, que se dé un gustazo primero y después le metes el trancazo. Oye, la verdad que nunca había oído eso. Ah, tú ves, para que tú veas que no solo es saber de cedro y de caoba, también hay que saber de pesquería. Bueno, 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 bueno. La conversación está muy grata, pero yo tengo que irme porque tengo que ir a prepararle unos camarones. Rebozados a mí, ma. Panfi, si coge una buena cherna, piensa en mí, que ese es mi pescado favorito. Y no te acompaño porque, mira, no tengo protector solar. Espéreme, espéreme, que yo también me voy. A lo mejor nos vemos esta tarde en la pesquería. Vamos, que también te vas a embullar a pescar. Claro, yo no me puedo perder eso, tú sabes, la insolación que va a coger el viejo este. Ríete, chacón, ríete, ríete, mera. Óyeme, me parece que estás comiendo muy a pulso la envidia esa, te vas a empachar, ¿oíste? Ay, Dios mío, déjame recoger todo esto porque yo no aguanto más. Estoy loco por ver a mi amigo Ruperto. Voy a ir a verlo en su casa. Vaya, vaya, va. ¿Quién será? Si tengo que estar, tengo que ir a ver a Ruperto un momentico, ahorita no me da tiempo a ir a pescar. Va, va, un momento, por favor. Parándola. Mira a quién te traemos aquí. Mira a quién era, mira a quién era. Vamos, vamos, vamos. ¿Quién te traes, chico? Ahí atrás. Arrupe, arrupe. Buenas, ¿usted me puede decir a Pánfilo que Ruperto está aquí? O no le diga que haría, o una sorpresa rara. Ruperto, Ruperto, Pánfilo soy yo, chicos, tú no me das cuenta que Pánfilo soy yo. No, no, mentira. ¡Mentira, mentira, mentira! Oye, tú no sabes, tú no sabes la alegría que me da verte. Vete, bueno, vete así, caminando ya, porque nosotros te íbamos a ir al hospital y eso, te hacíamos la visita. Mira, papá, fui, gamba. Siéntate, siéntate, Ruperto, ponte cómodo. Sí, yo me metí allá, vos, en aquel hospital sí me metí, bueno. Cuáete, ¿por qué estás caminando así? ¿Tú no caminabas así? Sí, no, por eso fue la cola de la cajita de cerveza esa que iba para adelante. Yo me quedé con él, compadre, que no tengo la tercera en cruciar, ¿sí? Sí, 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 sí. Ay, caramba. Ya vengo a mí, no me lo repito. Ahora, ahora me metí 28 años, compadre, ahí en la sala, y te digo algo, la muerte entró tres veces a mi sala. 28 años en coma, Ruperto, 28 años, ¿quién lo diría? ¿Entró la muerte de verdad? Con la guadaña de doble filo, muchacho, cada vez que entraba yo cerrado la roja se me hacían muerto. Y cuando le daban los ojos, le decían, del lado, a tres viejitas del lado me solé vos. Y yo siempre escapé. Bueno, tú estás viejo, páfilo. Tú estás viejo, 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 páfilo. ¿Cómo voy a estar, Ruperto? ¿Cómo voy a estar, Né? Claro, y tú también estás viejo, Ruperto. Si llevamos, óyeme, que tú te dormiste hace 30 años, por supuesto que éramos más jóvenes y ahora tenemos que estar más viejos. Tú también estás cambiado. Sí, sí, claro. Casi yo no te conocía, ¿no? ¿Todos hemos cambiado? Sí, estamos, sí, no. Yo el otro día, cuando la primera vez que me afeité, después de 28 años, me miré en el espejo, dije, hey, yo estoy afeitar a un hombre, ¿qué me pasa a mí? Cuidado, porque no me conocí, compadre. Sí, no te conocí. No, pero mire usted, cuando usted cayó en coma, era un cuarentón, y ahora es un setentón. Sí. Facundito al cuadrito. Sí, 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 y ahora es Facundo al cuadrado. Pero bueno, pero bueno, Rupertón, ¿usted recuerda exactamente lo que le sucedió? Ah, sí, sí, bueno, no me acuerdo yo, ya se ve, imagínate, final de la Serie Nacional, 1986. Sí, sí. El latismo repleto. Noveno inni, cuan, 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 cuan. ¿Cómo estaba aquella? El candela décimo inni, no, era el décimo. Sí. Rogelio en la lomita, se impulsa, parecía que va a tirar un tenedor, Marquetti bateando, y Lanzan, Rogelio un batazo, y Lanzan, y la pelota ganía pa' acá, pa' acá, y la pelota pa' acá, la gente empezó a moverse, a tirarse. Me toquen por atrás, cuidado, me están tocando, cuidado. ¿Tocamos por atrás? Sí, me toquen por atrás. No, 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 en aquella época sí era, no sé ahora cómo es, pero en aquella época, cuidado. Era un cartelista, compadre, esto me enteré yo después de 28 años. Pero bueno, y el momento que nos vieron, boom, 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 cae, 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 cae en coma. Oye, por fin, somos campeón o no somos campeones. Estaba jugando guerguero e industriales. En ese momento sí fueron campeones, industriales fue campeón. Claro, claro, claro. Cosa más grande, tú sabes lo que, que clase de puntería que la pelota te haya dado a ti, Ruperto. Por eso decía, yo estaba viendo el juego aquí en mi casa, y de pronto dice, no, el terreno, el público tirado. para el terreno se tiró el latino completo para el terreno y veía eso y yo mirando yo decía pero y ese loco que está tirado acostado ahí en la grada de sol pero ese tiene que estar borracho yo tengo que quitarle ese cargo que conciencia se acepta me tienes que dar a ir a ver a marquete este ruperto que pasa el problema es que ya ese pelotero no está entre nosotros que dios que dios no tenga la gloria no ruperto es el atleta cambio de equipos mentira ese paso para pinar de ríos lo importante es que ya el rupi está entre nosotros esto hay que celebrar lo vamos a este ahora mismo quisiéramos invitarte algo pero vaya nos cogiste vaya te despertaste en un momento porque por dinero estamos un poco arrancados hoy me pagaron desperdiciar desde allá hasta 28 años un dinerito desde el año 86 te pagaron todo ese dinero 1.155 pesos con 25 centavos en marcha y más con la con esa billeta yo tengo 70 y después mira tomamos cerveza en la agüita y después siempre aparece alguna vista para uno para cada uno en una habitación y para cada uno pero cuando usted dice 70 que tiene 70 70 70 pero que no 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 porque es que este mes ruberto para explicar una cosita que era usted a dudas no tiene duda que te pasa mira mira 20 40 60 70 y que hablas bajito por el amor a los barrios entregar que tengo billetes y después va a aparecer un perrito de compuesto pero mire roberto de explicar una cosita la tienda a mí míreme a los ojos que pasa que con con esos 70 pesos mn que usted tiene es posiblemente ninguno de los cuatro cojamos ni siquiera un mareíto con lo que nos vayamos a tomar y posiblemente no vamos a comprar o tampoco ningún pollito y requete menos asomarnos al lobby o a la carpeta de la habana libre si fuera se usted está hablando de ser usted que es la divisa divisa como que divisa y a esto con la misma yo la teniendo un dólar de esa arriba de 28 años en coma pero no va a la divisa ya cambió a cambio ya ya eso es mételo ya la divisa cambió ya usted puede andar tener en su bolsillo dólares dólares verdes y se puede comprar con dólares verdes nada 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 no se compra la tienda no se compra con dólares verdes para que los dólares verdes así no se puede comprar nada con eso eso mismo me pregunto yo lo que pasa que esos dólares se cambian cuando los dólares se cambian se cambian en seuse que es una nueva moneda se usé convertible en una cosa pero además eso ahora después lo que va a venir ahora yo para qué le estoy explicando todo esto a Ruperto porque yo le voy a dar todo este contenido ahora lo voy a llenar de contenidos eso eso no va a ir a prueba es que ha pasado mucho tiempo y han pasado muchas cosas el mundo da vueltas el mundo da vueltas sí ya ha perdado mucha yo bueno mentira esos años no se piden de muchas cosas ahora lo que más me duele de lo que me perdí fue vaya los 15 de mi nieta y en qué año fueron 95 pero alegra estar durmiendo que 95 está durmiendo muchachos no 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 yo ni fui a los 15 problema fue que los años noventa tuvieron calentito y imagínate que en el 92 tocamos fondo y no se sabía que pegamento bien el fondo que nos quedamos un tiempito mira resulta ser se acaban los panamericanos usted se atreve a hacer un retrato hablado del cartelista del estadio vamos a la falta de recuperancia el rupe vamos a seguir dando vueltas por casa los vecinos oye 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 no estés llevando a Ruperto casa por casa que Ruperto está enfermo se acaba de despertar y eso ahora tiene tratamiento de neurología que es un cerebro que llevaba 28 años sin trabaja con nosotros para casi vamos a buscar lo único que tenía así que me viene la noche una tosecita que me pero tú sabes y tú que nunca fuiste de toser pero había así nosotros que ganamos había en mi sala un viejito como saben los viejos nosotros somos hoy me dijo cuando tenga todo tómese un pomo el alzante cun 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 vamos a pescar que bien la vamos a pasar vamos a tener que pasar porque se rompe no para que se cambie el pantalón porque así no va a poder pescar sí 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 ay se me quedaban las cosas de pesquería vale que espero ya vamos por cuando vaya buscando vaya y te cuento otra historia otra historia cuando desiste se trata no hay discusión en cuba nadie resiste la tentación de una fiesta un veronio una cola un consultorio burlarse de lo que pasó reírse del que se embargó pero vivir del cuento y hacer reír no es cosa fácil tener que divertir y en ese intento vivir del cuento será lo que soñamos para juntos compartir vivir del cuento seguramente una señora que viene a una funeraria empieza a llorar y dice el cuento y dice el cuento